Hey, ranquete a musica, nosotros somos los clones Ella es una top model, ella no busca que la enamore Solo billetes de cien y que la caloren Una top model que siempre se luce Una top model que a la disco me induce Ella es una top model, ella no busca que la enamore Solo billetes de cien y que la caloren Una top model que siempre se luce Una top model que a la disco me induce Me pongo sato cuando veo a esta mami Y ya me pongo suelto cuando la veo como modela Tú sabes mami que no me usted quema Y dale ponte ready, pregúntale a tu amiga si el capela Y ponte mi mi falda Que yo a meterlo ahí, meterlo ahí Dale sin problema, atrévete Que hoy eres mía por ley ma Ella es una top model, ella no busca que la enamore Solo billetes de cien y que la caloren Una top model que siempre se luce Una top model que a la disco me induce Ella es una top model, ella no busca que la enamore Solo billetes de cien y que la caloren Tú y yo vinimos a montarla Ella en la pasarela y yo en la primera fila pa' chequearla Quiere que la ropa te quite ¿Para qué? Quiere que esta fila existe Vámonos pa' casa Shorty dime que es lo que pasa Cuando estás sola con la amenaza Aunque antes cuando traigo que te diste y tú viste Que como quiera caí este top model Ella no busca que la enamore Solo billetes de cien y que la caloren Una top model que siempre se luce Una top model que a la disco me induce Ella es una top model, ella no busca que la enamore Solo billetes de cien y que la caloren Una top model que siempre se luce Una top model que a la disco me induce Ey, oye mami, tranquila que nosotros vinimos como el departamento de Hacienda Trancando compañía en el género, yeah, que llegamos los mejores obligados Ranchito Music, Hackers Music Inc, Ranqueteo Music, Greenhouse Yo, Jose, que no sabres daddy, ya fica el club Comandando Centroamérica, socio, G, Ranchito Music, Nicaragua, G, Honduras Y en la fucking pita, Mexico, DJ Eli, la verdadera máquina Yo, Eli, Lenin, dile que esto es música inteligente Gracias Gracias